Borde Río Una famosa bodega y viñedo aquí precisamente en Victoria Vamos a ingresar a este lugar y nos van a estar esperando Nos están acordando para recibirnos de esta manera Bueno, estamos ingresando, acá nos va a recibir Juan, que es nuestro contacto Juan, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos, por sobre todas las cosas Por favor, bienvenidos, como siempre En la puerta de Borde Río, estoy en la puerta para todos Y bueno, ahora les voy a acompañar, en realidad les voy a presentar aquí a nuestro guía Es Tomás, el cual los va a acompañar por toda la bodega Van a hacer un recorrido, van a degustar algunos guinos Esa es la parte más importante, cuando uno viene a ver el guía 2, ¿qué es lo que quiere? Degustar los guinos Tal cual Y bueno, van a introducirse en lo que es la cava subterránea Las partes más distintas que tenemos en la bodega Y bueno, cualquier duda de que vaya surgiendo, se la pueden ir consultando a Tomás Listo Bienvenidos y que disfruten de la visita guía Muy bien, muchísimas gracias Y aquí estamos, para comenzar esta visita guiada, acompáñenme por favor, vamos a ver Y acá ya está nuestro guía, en este caso, hola, ¿cómo le va? ¿Turista de dónde? De la provincia de Santa Fe De Santa Fe De Santa Fe Matrimonio de Martín Matrimonio, sí Muy bien, perfecto ¿Nos vas a acompañar entonces en esta visita? Sí, señor Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre es? Tomás Tomás, ¿bueno, está bien? Tomás, ¿vos vas a hacer nuestra guía? Así es, vamos a ir recorriendo un poquito todo La bodega, las plantaciones también, nuestra cava subterránea Bueno, bienvenido nuevamente Y acá nos encontramos en nuestro pequeño museo, ¿sí? Todas maquinarias antiguas que tienen entre 100 y 150 años Que se fueron recolectando de diferentes lugares Y en la provincia ya no había nada No había nada porque en la década de 30 Cuando el presidente de la República Argentina era Agustín Punto En esa época se dicta una ley Donde la única región que podía seguir vinificando con bienes comerciales Iba a ser la región de Cuyo Entonces, todas las bodegas que estén por fuera de Cuyo Las vidas se fueron arrancando, quemando Se destruyeron muchas maquinarias Y entonces, cuando este matrimonio Porque la bodega está a cargo de un matrimonio rosarino Son los dueños Guillermo Tornatore Descendencia italiana Y Verónica Irasocchi Descendencia vasca Y tienen una particularidad Por ahí si lo comparamos Que siempre toma la comparación con Cuyo Donde las bodegas ya tienen toda una tradición familiar Donde arrancaron los bisabuelos, los abuelos Y así va Acá los dueños no vienen del mundo del vino Sino que ellos trabajan y se dedican a internet Tienen una empresa que se llama Don Web Una empresa de hosting que es mundial Y Borde Río nace de un objetivo De un sueño que se propusieron a cumplir juntos Este proyecto arranca en el 2008 Donde ellos compran todo este predio Que tiene 350 hectáreas De las cuales en la actualidad 16 Están destinados a vidas productivas Se divide también con un bosque de orivos Dos lugares que se trajeron desde San Juan Y también se dedican a la gradería guiada acá Fue todo un desafío volver a restablecer La cultura del vino en la provincia Pero arrancó en el 2008 Cuando compraron este predio En el 2009 comenzaron a hacer diferentes estudios en el suelo Para ver qué cepas se podían adaptar acá La característica del suelo, del clima Y en ese inicio decidieron arrancar con 5 cepas 4 tintas, Merlot, Malbec, Cabernet Franc y Syrah Y una sola blanca que fue el Yardulé La primera vez que se planta una vid La adaptación tarda entre 3 a 4 años Y después hay que ver si el fruto que da Es apto o no para verificar Entonces arrancaron en el 2009 con las plantaciones Y en el 2014 Cuando ya tuvieron la confirmación de que se adaptaba Comenzaron con la construcción de todo el edificio Porque ellos cuando compraron este predio Era como el de emprendo En el campo se le aleja Bueno y acá seguimos recorriendo la bodega Estamos en el sector del store El salón de venta Donde nos vamos a encontrar Con todos los adietales que se vinifican Acá, los vinos jóvenes, los vinos reseros Y también algunos detalles artísticos Los dueños son también coleccionistas Entonces la chilera 500, el Falcon Diferentes maquetas armadas con barricas A las barricas acá las utilizamos hasta 3 veces Porque se dice que te mantiene la primera calidad Tenemos ediciones limitadas Con todas estas botellas El varietal es Malbec Y son todas botellas pintadas una por una mano Por dos artistas rosarinos Gabriel Schiavina y Penny Alvin Son como pequeñitas obras de arte Porque ninguna es igual a la otra Y ahora vamos a seguir al tercer sector Que va a ser la degustación del primer vino Y yo acá voy a hacer un alto Y voy a mostrar las caras de la gente Fíjense ustedes lo contentos que están Porque van a degustar qué cosa Y lo más importante, los vinos Vamos entonces Vamos por acá Acá ya nos están esperando con la copa en mano Fíjense ustedes Ahí está, tomamos la primera copa Hay que agarrarla de acá para que... Ahí está Muchas gracias Hacemos un chin chin, así unimos Ahí está, perfecto Salud para todos Salud, hacemos el chin chin Acá Fíjense ustedes Yo creo que esto nunca han hecho Me parece a mí Creo que esta es la primera vez Pero bueno, vamos a probar Este que vino que se va a probar ¿Qué es? Este es un Blem Angelota Sangiovese Son dos cepas italianas Lo van a notar en boca Que es bien redondo, bien suave Que no tiene ese picor Como tiene un Cabernet Frank Un Cabernet Savignon Todo lo que vos dijiste Sí ¿Lo sentiste? Sí, muy rico Sí, seguro ¿Lo sintieron? ¿Lo sintieron? Sí, sí Bien, bueno Este debería ser el vino Básicamente Estos tanques y los tanques de acero Son los más utilizados Los más comunes de encontrar Acá ingresan las uvas Con todas las semillas Los yejos, todo junto Cuando ingresan a los tanques Se empieza a dar una separación Entre los líquidos y los óleos Donde toda la parte líquida Va a quedar en la base del tanque Y las semillas Y los yejos Como es liviano Tiende a desprenderse Y a flotar Flota Y la parte de arriba Se va formando Todo un sombrero de oro Ahora nos vamos a los tanques De fermentación de hormigón Que son los más actuales Es un invento francés Y la última tecnología Acá cuando ingresan a uvas Y se empieza a formar también Ese sombrero de lujo Que veíamos antes En un determinado momento Ese sombrero Se rompe por decalmación Salimos de la sala de tanques Y vamos a hacer un recorrido Por nuestro restaurante Que es la parte más nueva Y después pasamos A la casa Bueno, este nuestro restaurante Está hecho hace un año y medio Está pensado para 240 comensales Funciona los fines de semana De viernes a domingo Pueden venir a almorzar De 12 a 4 Y para cenar todos los sábados De 8 y media a 8 Bien, y ahora Seguimos con esta recorrida Por la bodega Y nos vamos a ir A la parte más linda Que es nuestra cava subterránea Vamos a estar a 6 metros bajos Van a notar Que la temperatura Comienza a desandar Exactamente Va a ser entre 16 y 19 grados Todo el año Lo que tenemos acá en la cava Un poco por fuera del vino Es que Guille y Ibero Conocían una historia Que cuando los romanos Terminaban una construcción Solían poner una piedra candado La llamaban ellos Que para ellos significaba La unión Y el sostén de esa construcción Entonces cuando terminaron Esta cava Dicen poner este mármol Que vemos acá arriba Que tiene Pesa 100 kilos Y también Para tener un detalle Turístico más Hicieron iluminal Y ahí ven cómo quedó Seguimos al recorrido Por esta cava Y acá le voy a pedir ayuda A las chicas Presente Que abran estas dos puertas Y a ver A dónde nos llevan Entra la cámara Ah Pero este sector es Impresionante Ya estamos en nuestra sala De barricas Como ustedes ven Tenemos 49 barricas En la tapa Les va a decir Si el roble es francés O americano Y también Qué varietal Se está nejando Llegamos A una de las joyitas Que tiene nuestra cava Que es esta mesita De acá Son dos bloques De granito Que trajeron Desde San Luis Se llama Black Cosmic El bloque completo Pesa 11 toneladas Y media Fue lo primero Que pusieron En la cava Ni bien hicieron La excavación Hicieron la excavación Y lo bajaron Con retro Y fíjense Que lo apoyaron Sobre tres caizas Que encontraron En el lugar En esta mesa acá Se hace una de las cenas Más importantes Que se llama Cena de ocho pasos Se hace una sola vez al año Preparan la mesa Para 30 comensales De esos 30 Dos lugares Ocupan los dueños Y los 28 restantes Salen a la venta Por la página Entonces las primeras 28 personas que reservan Vienen No es que tienen que ser Enólogos Ni catadores Si no es quien pueda Adquirir la entrada Y las primeras 28 Que se ven Exactamente Así es Y pasa toda una velada En esta mesa La mesa se prepara Como les decía antes Para 30 comensales Va a estar vestida Con 240 copas Porque cada comensal Va a tener ocho Y bueno Esas arrancan así Con un Printing De espumante De bienvenida Asentona Y si tallada Con los dueños Y se van ubicando En el lugar Que previamente Dijeron por la web Seguimos en el recorrido Subterráneo Nos vamos a la sala De catas Y aromas Vamos a seguir De gustando Nuestro río Acá De decida De cosecha 20-20 Y el cabarré Frank Un poco más De cuerpo Pero también De la cosecha 20-20 Ya no podríamos Hacer falta de atención Esto ¿Qué es? Acá nos vamos a encontrar Con descriptores Aromáticos Cada uno De este Descriptor Va a tener Las aromas Que podemos Encontrar En los libros Por ejemplo Vainilla Chocolate Cibuela Esto lo carga Nuestra enóloga Mariel Ardito Y la idea es Que antes De hacer La cata Ustedes vengan A agreguen Tengan la nota Presente Maris Y cuando vayan A hacer la degustación Tratar de encontrar Esa misma nota Pero en boca Vamos a ir Los descriptores Y ahora Nos vamos A degustar El primero De acá De la cava Va a ser El Cidá El Barital Cidá Cosecha 20 Pueden agarrar Su copita Van a ver Que es un vino Que en el inicio Tiene ciertas notas dulces Pero que al final Le va a dar Un picor El roñero Va a tener Un poco más de cuerpo Que el primero El Cidá Tanto como el Cabamel Frank Yo no sepas Que las dos Las que mejores Se adaptaron A estas características De soño ¿Sí? El Cidá Suena recomendar Para bajas Bueno y me parece A mí que estamos Terminando este recorrido Yo quiero preguntarle A estos turistas Al igual que nosotros ¿Qué le pareció El recorrido? Excelente recorrido Hermoso ¿Se tomaron Todos, probaron Todos los vinos? Todos La pregunta del millón Que queda todavía en duda ¿Pudieron catar Todos los que nos dijeron? Sabor ¿No? Sí, sí En algunos sí En algunos sí En otros ya Digamos que para la tercera copa Ya catamos todo Ya catamos todo Bueno y Indudablemente Nuestro guía estrella Tomás Gracias realmente Por esta oportunidad Que nos diste A los propietarios De Borde Río Que nos dan esta oportunidad De poder filmar De poder mostrar Al mundo entero Lo que es esta bodega Lo que significa Este viñedo Lo que significa Esta gran familia Que ha puesto Todo de sí Para que esto sea Lo que hoy es ¿No? Exactamente Y no Agradecerles a ustedes Por la visita Y bueno Los esperamos pronto Para seguir compartiendo Buenos momentos Bueno Tomás Y creo que esta Es la escalera final Esta es la que nos conecta Normalmente con la triste realidad Esta sí Ya hay que subir Va a cambiar la temperatura Así que nos tenemos Que ir acomodando Porque los grados Van a subir ahora Gracias Tomás A ustedes Bueno y esta es una bodega Que tiene muchos Detalles y atractivos Turísticos Que viene más Por la parte Y la mano de Guillermo Que es coleccionista Entonces nos vamos a encontrar Con maquetas Con cuadros Por ejemplo En frente de la bodega Tenemos también La espada de Excalibur Un poco la historia Cuenta que solamente Al rey Arturo Los que eran puros de corazón Podían sacar la espada completa Entonces Acá en la bodega Hacemos un juego ¿Hay un desafío? ¿Hay un desafío? Sí, hay un desafío Que la persona Que logre Sacar la espada completa Tiene una caja De reserva de regalo ¿Sí? Así que bueno Pueden venir Y participar A ver si se llevan Sus cajas de reserva Llegó el momento Del desafío Para ver si Se quedan con la caja De reserva Acá Vamos a comenzar Otro visitante Y que es algo ¿Será que tiene corazón puro, Edgardo? ¿Tenemos corazón puro? Sí, claro que sí Sí Bueno, vamos a ver Si es cierto o no Que tiene el corazón puro Para sacar la Excalibur A ver qué pasa Probemos Venía bien Venía bien Venía bien Venía bien Por Dios Venía bien Bien Continuamos con este desafío Y ahora es el turno De nuestro visitante Claudia Por la caja De reserva Bueno Claudia ¿Tenemos corazón puro? Sí ¿Cómo que no? Bueno Pará, pará Vamos Despacito A ver Dale Cuando vos quieras Vamos No tenía muy puro corazón No No Parecía Llego al momento Llego al momento ¿Será que mi corazón puro? Para mí sí Yo te tengo fe ¿Vos tenés fe? Ya voy preparando la caja Preparala entonces ¿Y todo apoya? Todo Preparamos la caja entonces Vamos a ver qué pasa con toda Espada Excalibur Y con esto Amigos, amigos Estamos también cerrando Este informe que hicimos de aquí De Victoria Estamos despidiendo también de Victoria En esta tarde calurosa Ya acercando las 13 horas Ella en esta historia medieval Vamos a ver entonces Tomamos la espada con las dos manos Mirá como miran todos Hay mucha fe para irse acá Hay mucha fe Hay mucha fe Que vas a repartir Hago la promesa Hago la promesa De que si saco la caja Reparto un de todo Inclusive Tomás Que excelente Ahí va Vamos a ver qué pasa Ah, pero es pesadísimo Ahí va Ahí va Ahí está Viste Aquí La historia ¿Me entendés? Vamos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!